Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro sábado de Spa en Casa. Vengo un poquito maquillada porque hoy trabajaremos con nuestras uñas. Les enseñaré cómo hacernos un manicure básico. Y bueno, vamos a hacerlo. Los materiales que vamos a utilizar son una acetona o quita esmaltes, algodones, una lima, un brillo de uñas. Yo utilizaré un endurecedor y herramientas para las cutículas. Utilizaré la acetona con el algodón. Lo voy a mojar muy bien en quita esmaltes y luego vamos a quitar todo el resto de pintura de uñas que tengamos. Yo tengo esbrillito y me lo voy a retirar. Listo, ya tengo mis uñas sin nada de pintura. Ahora con la lima vamos a darle forma a nuestras uñas. La forma que ustedes deseen. Yo la suelo usar cuadraditas. La limamos un poco por los lados y listo. Vean cómo queda mi uña cuadradita. Lo mismo lo hacemos en todos los dedos. Ahora vamos a tomar un recipiente con agua y le agregaremos un poco de aceite, el de su preferencia. También agregaremos un poco de jabón. Revolvemos muy bien con nuestro dedo y sumergimos todas nuestras uñas en el agua por unos 5 minutos aproximadamente. Esto es para aflojar las cutículas y que sea más fácil de retirar. Secamos bien nuestras manos. Yo tengo las uñas un poco amarillitas y por eso voy a frotarlas con un pedacito de limón. La frotamos muy bien por todas nuestras uñas. Luego la sumergimos en agua para retirar el limón y volvemos a aplicar el limón. Esto si lo hacemos dos veces o una vez a la semana nos aclarará las uñas y nos quedarán bien bonitas rosaditas. Listo, vean cómo quedan. Ahora con el palito este de mover las cutículas vamos a bajarlas todas muy bien. No las vayan a cortar porque quedarán sus uñas desprotegidas. Con la otra parte del mismo palillo vamos a limpiar nuestras uñas entre la uña y el dedo puesto que como no las limamos nos quedó un polvillo así todo feo. Ahora con esta pinza vamos a retirar los cueritos que se crean a los lados de nuestro dedo. Esto lo vamos a hacer en todas las uñas o en todos los dedos, perdón. Vean cómo se ve el cuerito y lo retiramos. Ahora voy a aplicar el brillo. Pueden hacer algún tipo de decoración o simplemente dejarlo así. Yo me voy a agregar unas pegatinas como esta. Son unas florecitas, véanlas, algo muy delicado. Me lo pego en la uña en el borde y le echo brillo para que no se despegue. Ya esto vendría siendo todo nuestro manicure. Espero les guste, lo practiquen en casa y me dejen en los comentarios qué tal les pareció. Un besote y hasta la próxima. Bueno.